Bienvenidos al Centro Quirón Salud Tres Cantos. Aquí disponemos de 14 consultas, 14 especialidades y salas de pruebas con equipamiento específico para ginecología, para oftalmología, para autorreno. Contamos con 38 médicos que nos dan servicio en estas especialidades y somos 7 personas en el centro que trabajamos todos los días para que funcione lo mejor posible. Además del servicio que damos de las diferentes especialidades médicas, también contamos con un punto de extracción de analíticas, que está abierto todas las mañanas, y con un servicio de diagnóstico por imagen que tiene cógrafos, que tiene mamógrafo y que tiene la biología simple. Cada día se citan en el centro alrededor de 300 pacientes. El 75% de ellos utiliza directamente la aplicación del portal de paciente, de Quirón Salud. Se citan directamente, eligen la hora de la cita que mejor les viene, o incluso pueden cancelar, anular o modificar las citas. También en ese portal pueden directamente descargarse los informes de las pruebas, con lo cual no tienen que desplazarse al centro para recogerlas, y también tienen acceso a todos los informes que se les generan en las consultas. Aquí en el centro las personas que trabajamos estamos para ayudarle en todas sus gestiones y facilitarle todo lo posible, toda la ayuda. Estamos encantados de que vengan con nosotros.